Muy bien, señor Acosta, queda en uso de la palabra. Señor Presidente, señores jueces, se dice que toda la verdad sobre cualquier asunto es incompatible con lo breve. Intentaré concentrar mi verdad en minúscula en estas últimas palabras, que he venido volcando, por supuesto, esa mi verdad en minúscula a lo largo de las extendidas declaraciones indagatorias que el tribunal me facilitó. Tal cual lo he venido repitiendo desde 2004 especialmente, desde hace muchísimos años estoy encarcelado y asistiendo a todos los llamados que me han hecho la justicia, que al día de hoy son incontables y con múltiples peripecias, la mayor parte de ellas dañinas para mis derechos. De algunos de ellos le he informado al excelentísimo tribunal. Recordando a Shakespeare en su tragedia al Rey Lear, me planteé desde el inicio de mi recorrido por los tribunales militares y civiles, allá mediando los 80, un análisis de sus dichos en cuanto, cito, es preciso que nos sometamos a la carga de estas amargas épocas, decir lo que sentimos, no lo que nos convendría decir. Dicho análisis lo efectué con el acicate que me imponía el conocimiento y la vivencia desde mis 12 años, de lo estatuto por el artículo 514 del Código de Justicia Militar, al que estuve sujeto mientras estuvo vigente. El único responsable es el que dio la orden, si es que se cometió un delito. El señor fiscal nos lo recordó en el alegato. Llegué a la conclusión de que no sólo debía decir lo que sentía, sino también que debía evitar la conveniencia de lo relativo o de los relatos adecuados a circunstancias. En otras palabras, para esas y por qué no estas amargas épocas, me convencí así lo estoy, que debía y debo hacer conocer mi verdad, en minúscula, en función del yo soy yo y mis circunstancias, de Ortega y Gasset. Edad, tiempo transcurrido en prisión, ubicación relativa, tiempo transcurrido desde que sucedieron los hechos, lugares, historia, etc. Una de mis primeras alternativas en investigaciones judiciales se dio en 1983, cuando estuve detenido, o sea, sin poder salir de la base naval de Puerto Belgrano, por donde la superioridad naval, ya que la Armada no deseaba la promulgación de una ley de amnistía y por ello fue impulsado una denuncia ante el Juzgado Federal 5 del doctor Libur, que llevó a que la Armada aceptara dicha ley. Esa denuncia, desde ya, me comprometía en esos momentos. Es decir, esa ley fue la 22.924 de septiembre del 83. Yo creía que no debía promulgarse. Con motivo de dicha experiencia hice llegar a mi comandante de la flota de mar una nota por medio de la cual le decía saber de mis inquietudes personales en función de mi participación en la guerra antiterrorista. En dicha nota hacía un respetuoso pedido para que se diera a conocer la verdad de lo sucedido, la verdad totalizada, pues producto de una base jerárquica y de cargo que yo tenía, mi conocimiento era parcial. Hoy es parcial. Dicha nota mereció una explicación como contestación en mi foja de conceptos de fines del 83, en la cual se deja constancia que debía confiar en la Armada. Es importante destacar que la autoridad naval a la cual presenté la nota no fue jefe mío en la guerra antiterrorista y se la levé a él por ser mi comandante en ese momento. A septiembre del 84 se inició el escandaloso desde mi punto de vista, trámite de mi pase a situación de retiro con motivo del inicio de la implementación de la doctrina Nino, persecución política a través de la justicia, que hoy se está concretando, pero a través de una gestión prevencionista en lugar de la retributista que él había propuesto. Pienso que han encontrado gato por liebre porque en realidad han encontrado oficiales subalternos y suboficiales. Esa doctrina pergeñada originalmente está encaminándose hoy luego de la estrategia diseñada por el presidente Kirchner en el 2003. Mi segundo trámite esta vez ante estrados administrativos que en primera instancia resolvió pasarme a retiro con base en inexactitudes significativas y con la firma de cuatro almirantes. Las inexactitudes surgen de la comparación cualitativa y cuantitativa de los fundamentos de la decisión con los documentos que se deberían haber compulsado. Esos artículos pueden ser verificados en archivo. Siguiendo el trámite administrativo le vi un pedido de reconsideración el cual, tan lo existente en archivo, fue rechazado solo por uno, con la firma de uno de los almirantes. El resto no lo quiso firmar. Así me retiró la Armada pues Acosta entendía que se debía hacer reconocer la verdad de lo actuado en la guerra antiterrorista. De boca de los que la llevaron a cabo. Los que decidieron políticamente porque veremos que la guerra es la continuación de la política en unos... Ya lo saben, se ha charlado mucho ese tema pero lo voy a recordar por otros medios. Se iniciaron los llamados ante los estrados de la justicia militar y ellos muchas veces en oposición a las directivas que me impartían para declarar intenté dejar en claro al menos mi actuación y la de aquellos que habían cumplido mis órdenes. Nada se hizo fuera de la norma así creo yo. Ejemplo de lo antes dicho ha sido el cielo que puse en que se dejara la constancia más precisa posible del actuado en el caso Cacabelo Salcedo al que elegí como modelo de una operación antiterrorista realizada por la unidad de tareas 332 ya que fue la única en la cual quedé a cargo de la misma una vez que asumí relevando a varios de los superiores jerárquicos y o por cargo que habían tenido que alejarse por daños de combate y sus consecuencias. Existe, señor presidente otros casos en los cuales se verifica esto mismo la familia de Gasparini etcétera pero este es mi ejemplo mi modelo lo quise expresar así porque sé que no mentía y porque yo me preocupé en justicia militar de que quedara detalladamente expuesto lo que a mí me había terminado lo que yo había terminado de efectuar como comandante. En este procedimiento hubo chicos fueron devueltos hubo dos personas muertas que quedaron en el lugar y luego fueron remitidas sus cuerpos a la morgue hubo presencia policial antes y después del procedimiento militar se elaboraron actuaciones policiales militares y se elevaron las mismas a la justicia federal las fuerzas de la unidad de tareas 332 tuvieron dos heridos el procedimiento se cumplió de acuerdo con la norma y como siempre bajo control operacional comando comunicaciones y control radioeléctrico del comandante del grupo de tareas 3.3 él era el que me impartía este es lo que sigue esto es lo que sigue esto es lo que sigue debo hacer resaltar que tal cual surge la instrucción militar hay datos que dicen que algunos de los cuerpos de los fallecidos estuvieron en la comisaría 23 cuando como dije fueron remitidos a la morgue judicial y de allí entregados a los familiares ya en ese momento habían datos equivocados inexactos o falsos de interés con relación a dicho procedimiento resumiré dichos testimonios inexactos por ahora de dos testigos necesarios testimonios inexactos por ahora ante la justicia argentina el terrorista agente de inteligencia de la armada proveniente de montoneros Carlos García marido de Miriam Lewin a la asesor pasajera por razones de seguridad en el lugar de reunión detenido del grupo de tareas 3.3 y pivote de toda esta gestión de denuncia dijo que Salsirio y Cacabelos estaban desaparecidos por declaraciones públicas en 1982 ante las Naciones Unidas y remitidas a gran cantidad de organizaciones internacionales los terroristas agentes de inteligencia de la armada testigos necesarios Daleo y Castillo dijeron que Salsirio y Cacabelos fueron vistos muertos en el RD grupo de tareas 3.3 o sea en la ESMA al señor fiscal le digo entonces que he hecho mención a dicho caso hago mención a dicho caso por cuanto es el único en el cual he participado a ese nivel y conozco que se cumplió la norma que teníamos ordenada no hay detrás de este mostrar este caso un intento de engaño un intento sórdido ante la falta de difusión de la verdad de lo sucedido por parte de la armada es decir que la armada no dijo la verdad hoy están llegando a conclusiones sobre lo ocurrido con base en inexactitudes de terroristas testigos necesarios que alimentan a querellantes y al ministerio público fiscal de forma tal que al menos con respecto de los hechos sólo surgen inexactitudes por ahora inexactitudes por otra parte la falta de información sobre la verdad de lo ocurrido alimentó fantasmas leyendas historias cuentos chinos que han profundizado las inexactitudes y producido divisionismos este es un agregado a un documento que como algunos otros que nombraré acá estarán en internet en el sitio que han abierto a mi nombre de modo tal que podrán informarse en amplitud de todo lo que yo debería decir acá pero sería interminable señor presidente lo mismo que cuando en mi indagatoria dije sería interminable decir todas nombrar todas específicamente las inexactitudes brindadas por los testigos necesarios tipifique este es el grado 7 a la valiente muchachada de la armada algunas historias a continuación formular algunos comentarios que me parece brindan un panorama más concreto con respecto del cómo se fueron tejiendo las cosas por otra parte dejo algún pensamiento como para ir encarando el futuro con verdad y que la fuerza que siempre nos dio el saber que formábamos parte de una gloriosa institución la armada argentina errores y aciertos son humanos corrían los primeros meses de 1987 estando ya prisionero en el buque Bahía Paraíso soy llamado a concurrir en un salón de dicho buque para recibir y atender una comisión del centro naval que venía a saludarme a saludar a todos los presos en los primeros momentos se produce una reunión conjunta de los jefes oficiales allí detenidos por el accionar terrorista en la ESMA los almirantes estaban en otro lugar y así es que nos reunimos con la delegación del centro naval posteriormente se fragmentó dicho grupo original y así fue como yo tuve que atender al llamado por separado de dos señores oficiales superiores delegados por el centro naval por supuesto que más allá de las obligaciones militares esto lo cumplí con sumo agrado el primero en llamarme fue el almirante Rubén Oscar Franco quien perteneció a la última junta militar del proceso como comandante en jefe de la armada que me hizo saber del desagrado del centro naval supongo que el de la comisión directiva que regía en ese periodo o que se viabilizaba a través de ella por haberlo nombrado como abogado defensor del doctor Isidoro Ventura Mayoral ya que entre otras cosas había sido abogado de Perón al mencionar este ejemplo no es mi intención efectuar ahora críticas que tienen que ver con un pasado lejano y por hechos que pueden tener como tales por sus intenciones o por sus consecuencias varias interpretaciones y no necesariamente maliciosas pero si quiero dejar expresado que cuestionar alguna persona que se encuentre involucrada en una causa penal por parte de otras personas que no pueden desconocer la injusticia de dicho involucramiento delictivo pues conocen la verdad la elección y nombramiento de su abogado defensor técnico es decir no pueden cuestionar la elección y nombramiento de su abogado defensor técnico cuando había tenido principio de ejecución el trabajo de ese defensor técnico salvo que dicho nombramiento pudiera significar riesgo de daño sustantivo para esa persona o para otros también comprometidos en el proceso no me parece ni me pareció razonable más aún estoy casi convencido que de ese cuestionamiento pueden surgir otros daños no deseados como creo que han sido los que se me causaron y los que se causaron otros consortes de causas todos ellos más chicos que yo para el caso concreto me lo pregunté en su momento y lo reitero hoy con el deseo de que pueda ser compartido por los lectores de estas líneas no hubiera sido mejor que el señor presidente del centro naval dado el nivel jerárquico los antecedentes en cuanto al conocimiento de los hechos que se estaban juzgando por los cargos y fechas en que los ocupó y la representación que ejercía de tan prestigiosa y prestigiosa institución que ese planteo se lo hubiera formulado a la Armada Argentina incluso que hubiera tomado las medidas para hacer conocer la verdad de lo que realmente había situado en la guerra antiterrorista ya que el almirante Franco era compañero de que fuera comandante del grupo de tareas el almirante Chamorro y me consta de su interlocución en aquellos momentos con eso se hubieran evitado daños no sólo para los que estamos hoy involucrados sino para la Armada toda y quizá para el país la Armada participó en una guerra y ello ni los hechos contribuyentes han sido delitos en función de mi conocimiento al respecto le contesté por supuesto como norma en la Armada Argentina respetuosamente podríamos proyectar al respecto le contesté por supuesto con norma respetuosamente que la designación como mi abogado defensor del doctor Isidoro Ventura Mayoral había sido decisión de la Armada Argentina como muestra en la fotocopia que solicité proyectar señor presidente es en el punto 2 me parece ahí dice habría que aclarar gracias muchas gracias yo lo digo el señor capitán de fragata Jorge Eduardo Acosta a tenor del punto 1 es una nota del 5 de marzo de 1987 número 42 barra 87 Charlie o sea confidencial la letra es Diap papá golf eco paréntesis lima delta sierra paréntesis a tenor del punto 1 me comunica que se le está prestando la debida defensa a través del doctor Isidoro Ventura Mayoral firma Juan Carlos Sánchez contra almirante director general del personal naval habiendo yo tratado con el doctor Isidoro Ventura Mayoral no sólo conocí una persona que se dedicaba con total aínco a mi defensa técnica lo cual yo no podía ni siquiera empezar a analizar por mi ignorancia al respecto pero lo cual me habían llegado a través de muchos profesionales del derecho jueces penales incluidos las mejores referencias sino también acompañarme casi como un padre en los aspectos personales espirituales y materiales vayan en este momento mis mejores recuerdos y una oración para la querida y para mi respetada memoria del doctor Isidoro Ventura Mayoral por lo antedicho no podía aceptar cuestionamientos de ningún tipo al doctor Ventura Mayoral y así lo hice saber más aún cuando era cuestión de mi defensa ante una situación que yo consideraba arbitrariamente persecutaria en lo jurídico y político y producía por la falta de aceptación de las responsabilidades inherentes a decir la verdad en que habían incurrido las autoridades navales de aquel entonces señor presidente este es uno de los ejemplos de aquellas historias hay otro que resumidamente la otra persona que me llamó fue el capitán Gruslager me pidió hablar y decirme si podía devolver el millón de pesos que entre el año 80 y 81 me había dado la caja de crédito y vivienda o algo parecido de Vicente López me quedé estupefacto no podía contestarle me dice no, tómese su tiempo a costa y me contesta con tranquilidad yo le digo mire señor en el año 81 y 82 yo estuve en el exterior pero sabe que me dijeron que el capitán Acosta la recibió y era para que se transformara en banco esa sociedad le digo mire señor yo no recibí nada pero usted no es el secretario no fue el secretario del almirante político del almirante Macera le digo no ese es un compañero de él el capitán Acosta Infantes de Marina de la octava promoción de Infantes de Marina en ese momento la armada argentina señor presidente decía que yo trabajaba en las oficinas de Macera que era el secretario político de Macera etcétera esas son señor presidente leyendas cuentos chinos historias que han profundizado las inexactitudes producido en los divisionismos convencido estoy que debía decir la verdad con minúscula y así encaré mi recorrido ante tribunales civiles a partir del 87 como ejemplo en 1998 dije toda mi verdad la que atado en luz reflejaba imposibilidad total de mi participación si fuera cierto que hubo un robo sistemático de bebés y por ello en esa causa que no es nada más que el relato de algo que se dice fueron hechos producidos en el ámbito de la escuela de mecánica armada ESMA o sea que estarían perfectamente bien incorporados la causa que lleva esta última carátula si así se decidiera no habría contradicción alguna estuve preso 7 años he llegado a este juicio en diciembre de 2009 y he dicho toda mi verdad con minúscula y ahora además de recordarla soberamente diré también lo que siento en primera instancia creo que estoy absolutamente ajenizado de mis derechos al estar con prisión preventiva por un plazo mayor de 13 años y tengo más de 70 años y estoy en una cárcel he sido cambiado en lugar de detención muchísimas veces siempre presenté mis reclamos pues cada vez que lo hicieron se agravaron mis condiciones de detención tengo problemas de salud que he informado detalladamente al excelentísimo tribunal antes de subir para ser trasladado a esta audiencia tenía 17 10 de presión y 74 pulsaciones absolutamente fueron los márgenes normales míos pero no tengo otra alternativa como dijera el doctor Solari al capitán Cavallo los remedios a mí para que no tenga presión alta me deben dormir no puedo estar aquí hablando como lo indiqué en el primer párrafo de esta introducción desde el año 2004 especialmente comencé a hacer conocer manifiestamente que se estaba profundizando la persecución jurídica política arbitraria en mi contra ya que con el accionar del gobierno que asumió en mayo del 2003 dicha maniobra era manifiesta en apoyo a las denuncias que comencé a realizar presenté a mis defensores oficiales una nota cuyo resumen leeré a continuación para ser presentada ante las comunidades que me tenían detenido resumida la nota presentada por Jorge Eduardo Acosta iniciador Jorge Eduardo Acosta destinatarios señores defensores oficiales fecha 17 de mayo de 2004 tema hasta mayo del 2003 fecha de la asunción del gobierno proterrorista montonero Eneto Carlos Kirchner Acosta tenía defensores particulares dos amigos personales a partir del momento indicado en A Acosta pidió a dichos señores defensores particulares que reduciaran las defensas hacer de público el autor y la profundización del esquema persecutorio jurídico político arbitrario en su contra el que a la larga ensuciaría el buen nombre y honor de sus amigos como defensores ello es lo que sucedió señores miembros del tribunal en audiencia ante el existentísimo tribunal federal número 5 con el doctor Alfredo Solari que en paz descanse por parte de las exposiciones del ministerio público fiscal y del abogado creyente el doctor Rodolfo Jansson producto de la efectivización de dichas denuncias se nombraron defensores oficiales para atender a la defensa técnica de Acosta ante esa situación y de a la profundización de la persecución jurídica política arbitraria que a todas luces solo tenía por objetivo imponerme una condena Acosta por nota referenciada en párrafos 1, 2 y 3 precedentes rogó a los señores defensores oficiales el apartamiento de su defensa en tanto y en cuanto los hubieran afectados en sus obligaciones según el derecho vigente Acosta agradeció a los señores defensores oficiales la defensa técnica por la improba tarea que han desarrollado hasta el momento que habían desarrollado obviamente los señores defensores oficiales continuaron sus tareas por cuanto así lo determinó la ley Acosta decía que quede totalmente claro que está presente en estos juicios por dos razones pues es una obligación para todo ciudadano y más para un oficial de las fuerzas armadas cuando no ignora que está sujeto a las fuerzas públicas y le obliga al cumplimiento y por caso es una forma de poder hacer saber que más ya da el respeto por la justicia argentina la que está siendo condicionada y coaccionada por al menos inexactitudes de forma y de fondo y también por mi respeto a los funcionarios intervinientes no convalido lo actuado mucho se ha cuestionado excelentísimo tribunal hasta se cuestionó como lo diré durante la lectura la sentencia en la causa 13 sobre si guerra o no guerra la guerra es una consecuencia de la agitación de los espíritus que se verifica dentro de una sociedad o parte de ella la cual es encaminada hacia la obtención de un determinado objetivo mediante el enfrentamiento con otra sociedad o con otra parte de aquella el método va desde lo convencional a lo nuclear la guerra revolucionaria es uno de los que está de por medio es realmente asombroso no haber podido leer algún artículo que profundicera en las razones abiertas y o encubiertas que llevaron al gobierno uruguayo en el 2006 a analizar un enfrentamiento bélico con Argentina esas razones abiertas y o encubiertas deben haber estado basadas en el accionar argentino principalmente del gobierno con motivo del conflicto de Botnia es imposible sostener que la actitud del gobierno uruguayo se haya debido a impulsos irracionales generados por la política uruguaya más allá o más acá de la certeza del resultado de la evaluación que debe ser la esencia de cualquier análisis gubernamental la decisión y o la preparación del uruguay ha sido de alguna manera producto de la apreciación realizada sobre el accionar del gobierno argentino recordemos con toda sinceridad que el gobierno argentino de boca del señor presidente Kirchner llamó al corte de la ruta al uruguay como si se estuviera refiriendo a echar al entrenador de Racing su equipo favorito pues había perdido un partido lo sucedido debe ser ejemplo de la forma en que el gobierno Kirchner ensimismado en su pasado pro terrorista ha manejado y maneja las relaciones exteriores de Argentina otro ejemplo de esa clase de prepotencia es lo que sucedió con el avión de los Estados Unidos de Norteamérica realmente fuera de todo contexto razonable sirve este ejemplo señor presidente para marcar el grado de desmesura que ha rodeado y rodea la gestión Kirchner en sus medidas nacionales e internacionales señores jueces estuvimos en el 2006 en riesgo de conflicto bélico y en 2011 bajo un conflicto diplomático cuyas consecuencias son difíciles de imaginar para ambas situaciones la prensa que lee sanuente presenta un cuadro de situación que impide el análisis preciso conciso e imparcial casi no hay información y la disponible es direccionada por el gobierno la mayoría de la población ignora las posibles consecuencias y no tiene elementos de juicio para sacar conclusiones pues el día a día se parece un día a día con niebla hasta quizás a una noche con niebla de características gramscianas un tipo de extremismo no puedo dejar de reconocer que algo parecido pasaba durante el proceso militar la gente ignoraba la mayoría de la población eso de mi conocimiento atendía a razones de evitar que en medio de una guerra se profundizara el daño psicológico sobre la nación esto no sería una guerra o será una guerra a fin del año 2009 la situación en resumen de las fuerzas armadas es la que daré a conocer a ustedes un cuadro explicativo según información disponible en fuentes abiertas o sea disponibles para todo público con lo cual no vulnero normas de secreto y es solo un resumen lo podemos mostrar al tribunal yo creo que no se va a ver el siguiente señor se ve yo lo leo lo hago señores es una comparación con Brasil Chile Colombia Ecuador Perú Venezuela de Argentina con ellos el presupuesto en 1999 de las fuerzas armadas era el cuarto en el 2008 seguía siendo el cuarto en cuanto a la variación presupuestaria de esos presupuestos entre 1999 y el 2008 la Argentina quedó séptima la última la Argentina la Argentina tiene en superficie del territorio cuantitativamente el número tercero la longitud de costa la tercera la superficie de plataforma continental la segunda la población la tercera la fuerza total numéricamente en el quinto lugar la Argentina tiene conflicto externo no tiene conflicto interno la actitud la actitud del poder político hacia las fuerzas armadas en la Argentina es malo en Brasil es excelente en Chile y en Colombia y en Perú es muy bueno en Ecuador y en Venezuela es bueno la operatividad es excelente en Chile es muy buena en Colombia y Brasil es regular en Ecuador es buena en Perú y Venezuela y es mala en Argentina y requerimientos para equipamiento actualmente todos esos países lo tienen la Argentina no lo tiene ante esta situación una pregunta a formularse sería ¿por qué el poder político ha destruido las fuerzas uniformadas especialmente a sus fuerzas armadas o por lo menos me conviene a mí formularla con la finalidad de intentar mostrar mi punto de vista en el año 2003 al asumir el presidente Kirchner produjo un discurso que marcó la estrategia que aplicó de interés para este tema en las siguientes palabras formo parte de una generación diezmada me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a que no los pienso dejar en la puerta de la casa rosada llegamos sin rencores pero con memoria memoria no solo de los errores y horrores del otro sino que también es memoria sobre nuestras propias equivocaciones con mis verdades relativas en las que creo profundamente vengo a proponerles un sueño que es la construcción de la verdad y la justicia ver argentpres punto info definiciones de Néstor Kirchner como jefe de estado dejo expresa constancia que no está en mi ánimo criticar a una persona que ya no está con nosotros pero que sin embargo dejó las líneas que he leído como clara estrategia de gobierno la cual se arrastra este texto de nuestros días bajo la remembranza de las citas a él con base en lo expuesto haré algunos comentarios sobre la parte del mensaje que he transcripto es verdad que formó parte de una generación diezmada y castigada con dolorosas ausencias digo yo de esa generación formaron parte casi el 85% de los imputados en esta causa pero sin embargo lanzó una persecución política absolutamente arbitraria sobre ellos es verdad que se sumó a las luchas políticas y tan es así que el terrorista agente de inteligencia de la armada proveniente de Montonero Juan Gasparini nos contó en su artículo Kircher y la tercera batalla de los montoneros al que se puede acceder por internet a través del postar Argenpreps Info según el periodista el diario El Periodista del 8 del 6 de 2003 yo creo que no tiene sentido proyectarlo pero si ustedes lo quieren ver y si se desea alguno proyectarlo encantado que lo proyecte no no se sabe ya que se puede acceder también que lo que te acceder en el caso de la timescule a través del ríder lassen que la otra por lo que que se debe acceder a través de la línea a través de la línea Dice en las partes que son de mi interés, el flamante mandatario es un genuino producto de los jóvenes que otrora se enrolaron en la organización político-militar Montoneros, en la mítica tendencia revolucionaria del peronismo, integrada por grupos guerrilleros y agrupaciones barriales, sindicales y estudiantiles que encabezaron la movilización popular y la lucha armada contra el precedente régimen militar del 66 al 73. Su discurso de asunción del mando este 25 de mayo, las medidas que conlleva y la nominación de algunos de sus próximos colaboradores denotan una fidelidad para las enseñanzas de aquella experiencia marcada por las ambiciones acuñadas en el guevarismo. También Gasparini informó que el actual presidente, la señora Cristina Fernández de Kirchner, formó parte de dicha organización y ambos en La Plata, provincia de Buenos Aires. La periodista también terrorista Montoneros Olga Wornat nos lo confirmó, a lo cual también se puede acceder por Internet. Digo yo, los imputados en esta causa jamás participaron de lucha política alguna y solo se limitaron a cumplir las órdenes tal cual he explicitado en mis indagatorias. En cuanto a lo que se llamó luchas políticas, ellas se transformaron en guerra civil revolucionaria terrorista trotskista, dado el enfrentamiento suscitado antes del 24 de marzo del 76 entre la patria socialista, Montoneros, ERP, Partido Comunista Marxista Leninista, etc., y la patria peronista, las 3A, CNU, etc. Con respecto al Guevarismo, permítaseme repetir una vez más una de las frases del famoso terrorista argentino Che Guevara, factotum de la guerra revolucionaria en todo el mundo a través de la tricontinental y la OLAS, y la Junta Coordinadora Revolucionaria. Más allá de sus incursiones en concepciones guerrilleras en territorios adyacentes o en el África. En nuestro mismo norte, que define la concepción del Guevarismo siendo su consejo formal, según terrorismo en la red internacional de Claire Sterling. Por encima de todo debemos mantener vivo nuestro odio y realzarnos hasta el paroxismo. El odio como factor de lucha, el odio intransigente contra el enemigo, el odio que puede impulsar a un ser humano, más allá de sus límites naturales, y convertirlo en una máquina para matar, fría, violenta, selectiva y eficaz. A través de esa metodología, el Che Guevara pidió alcanzar su objetivo supremo, larga y terrible guerra. Dos, tres, varios Vietnam. Dijo el presidente Kirchner, creyendo en valores y convenciones, digo yo, que no los ha dado a conocer explícitamente, y por las derivaciones que de ellos teóricamente se han producido en la acción de gobierno, no son los valores que encierra la Constitución Nacional. Dijo el presidente Kirchner, llegamos sin rencores pero con memoria, memoria no sólo de los errores y errores del otro, sino que también es memoria sobre nuestras propias equivocaciones. Digo yo, toda apelación a la memoria trae aparejadas desavenencias, pues puede ser aglutinante parcial para grupos de personas y periodos de tiempo acotados a la razón biológica, pero a la larga de no convertirse en la historia que une, será generadora de memoria sesgada o motivo de divisiones. Esto, creo yo, es lo que está pasando en nuestra patria. Cuando aventura errores y errores del otro y equivocaciones propias, muestra hipocresías y cinismos manifiestos, de los cuales en el mismo discurso dijo apartarse. Una clara dialéctica hegeliana. Con respecto a los rencores, sería imposible abrir un diálogo ya que la gestión de gobierno está inundada de ese sentimiento. Dijo Kirchner, con mis verdades relativas en las que creo profundamente. Digo yo, siendo algo personal me abstengo de abrir comentario, otro que el de confirmar que ello ha sido así. Dijo el Presidente Kirchner. Vengo a proponerles un sueño que es la construcción de la verdad y la justicia. Digo yo, pareciera que la República Argentina, al decir del expresidente, se basó en la mentira y en la injusticia. Vivimos siempre de esa forma. Y él vino a rescatarnos o a redimir al pueblo argentino. Sinceramente, citando a Gasparini nuevamente, pues es interesante para mí aportar de fuentes ajenas, o mejor dicho enemigas, con respecto de temas también que son contradictorios. Recuerdo que dijo, cuando lo menciona en Injusticia Federal, el libro que escribió él, el Presidente Kirchner envió a Matarolo en diciembre de 2003 para explicarle a las Naciones Unidas que había logrado reconstruir el genocidio que se había producido en la Argentina. Eso espero verlo, que lo podamos ver un poquito más adelante. Esta es la definición estratégica de lo que está pasando y de por qué ustedes nos están juzgando. Esta es la decisión estratégica de perseguirme jurídica, políticamente en forma arbitraria y con este núcleo destruir a las fuerzas uniformadas. Es muy posible que el terrorista Gasparini haya hecho uso de la denuncia de la nominación de algunos de sus próximos colaboradores cercanos a las ambiciones acuñadas en el guerrarismo con referencia a los terroristas Eduardo Luis Duhalde y Rodolfo Matarolo. Yo ya he nombrado que opinaban que eran terroristas, algunos otros miembros del gobierno también, también salieron en algunas publicaciones desmentidas. Yo tengo informes en los cuales confirmo lo que he dicho. De estos dos señores, si podemos vamos a mostrar la carátula para no tomar mucho tiempo, estará cargado, si Dios quiere, en mi posición de Facebook. Digo que ambos terroristas a la nominación de ellos es muy probable que se refiriera, ya que lo habían dejado afuera con su organización de denuncia, la de Gasparini, que es TDH, Tribuna de Derechos Humanos, de la cual forman parte Joanet Garzón del Ponte, formó parte de Solari Goyen, que fue el presidente. Un problema de negocios igual al de Schocklender y los derechos humanos en estos días, puede ser. Pero por otro lado, es posible que la denuncia de Gasparini pase por una diferenciación ideológica. Matarolo y Dualde, se podrán leer en los currículos de ellos que levantaré por internet y cuyas carátulas con autorización del señor presidente mostraré más adelante, forman parte de un esquema ideológico trotskista aferrado a la consigna del PC, mientras Gasparini formó parte de una organización terrorista de izquierda pro-peronista. Así como nunca se pusieron de acuerdo en aquellas épocas, el internismo sigue vigente. Pero los que recibimos los palos somos los que los derrotamos para, por obvio, al haber asistido a este debate, no me quedan dudas que con mucho dolor de todos lados, reatablecer la paz en Argentina y mantener la soberanía que nos legaron nuestros próceres. Belgrano, San Martín, Moreno, Brown, y que con los más y con los menos nos llegan hasta nuestros días. Así, señor presidente, hablando de guerra, debo decir que ostensiblemente el Ministerio Público Fiscal y las querellas, requiriendo el apoyo de testigos, agentes de inteligencia de la Armada o no, han negado la existencia o han intentado negar la existencia de esa guerra, de la que lo llamo guerra civil revolucionario trotskista terrorista que se vivió en la Argentina en los años 70 del siglo pasado, producto del enfrentamiento de la patria socialista contra la patria peronista. Y la cual, a partir de dichos años, del 75, tuvieron que terciar las fuerzas uniformadas para restablecer la paz. He escuchado cuestionar en ese aspecto a la sentencia en causa 13, que fuera convalidada por la excelentísima Corte Suprema de Justicia. Dicho cuestionamiento encierra por seguro un sentimiento crítico digno de la independencia de criterio, pero a la vez una muestra de que la inseguridad jurídica es posible. Y si la crítica avanzó y se llega a derogar esa sentencia, y si la crítica avanza y se llega a derogar dicha sentencia, ya pasó con las causas 23.492 y 23.521 al menos. Sin tratar de polemizar con el doctor Zamora en cuanto a que la justicia es un valor, yo incluso creo que eso forma parte de las virtudes cardinales humanas, justicia, fortaleza, potencia y templanza, es indudable que de no existir seguridad jurídica no hay justicia. Seguridad jurídica es el fruto o la resultante de la aplicación día a día de las reglas que gobiernan el sistema del Estado de Derecho. Cuando los poderes respetan el orden constitucional establecido y logran que tengan vigencia efectiva y no sólo formal, se vive en un clima de seguridad jurídica. Bianchi, sus comentarios. Para Jacques Maritain es el derecho al derecho. La seguridad jurídica es el principal objetivo del Estado de Derecho sobre el que se construye la posibilidad de libertad y justicia. Es igual a la libertad individual y a justicia para toda la comunidad y para cada uno de sus integrantes. Diccionario de Ciencias Penales.